¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Nueva edición, la segunda de Canal 2 Noticias, desde la ciudad de Mar del Plata, para una vasta y amplia región de la provincia de Buenos Aires, en una jornada muy feliz, precisamente, porque hoy está cumpliendo años la querida ciudad de Mar del Plata. Ya vamos a estar, precisamente, con todo el desarrollo en esta segunda edición de lo previsto, de lo hecho hasta el momento, en esta jornada tan, tan especial para nuestra ciudad. Ahora nos vamos a abocar a lo que nos dice el pronóstico del tiempo para el resto de esta jornada, día de cumpleaños de la ciudad de Mar del Plata, cielo plomiso. En estos momentos, en la ciudad, tenemos avisado que la máxima será de 22 grados para el día de hoy, pero, particularmente, con lluvias, chaparrones para hoy, para mañana jueves, también para el día viernes, con una temperatura máxima que rondará los 27 grados centígrados, dice la información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a la primera de las notas, que tiene que ver, precisamente, con los distintos festejos, con los actos, todas las cuestiones relativas a este nuevo aniversario de la ciudad de Mar del Plata. En su cumpleaños 147, se realizó un desfile de modas con todas las tendencias, precisamente, en ropas de vestir, para la próxima temporada en el Paseo Aldrey de nuestra ciudad. Allí estuvimos, junto a un equipo de Canal 2 Noticias, dialogando con Adrián Caballero y con Walter, quienes dieron detalles, precisamente, de lo ocurrido allí, en el Paseo Aldrey de nuestra ciudad. Estamos preparándonos para celebrar los 147 años de Mar del Plata y la Cámara de la Industria de la Moda. Quería reflejarlo, de alguna manera, aquí, en esta plaza seca del Paseo Aldrey, con toda la industria presente, con el maquillaje, con el peinado, con el estilismo, con el calzado, con todo lo que tiene que ver con el accesorio, y, por supuesto, con la moda, y teníamos que estar hoy representando la fiesta para que esto tenga, bueno, este final que queremos que tenga, feliz, por supuesto. Un lugar icónico de la ciudad de Mar del Plata, mostrando todas las tendencias. Todas las tendencias, todo lo que viene, comienza a reactivarse la industria de a poco, lentamente, comienzan los eventos, básicamente, ahora lo que tiene que ver con las fiestas de egresos, hay salones muy importantes que lo están haciendo, y nosotros lo que estamos haciendo es acompañar a esta reactivación de la industria, del sector y de Mar del Plata. ¿Qué es lo que nos puedes adelantar en cuanto a texturas, colores? Texturas, tiene que ver con todos los tonos pasteles, lo que estamos presentando ahora, encajes, bordados, muy sutiles, delicados, gasas, sedas, encajes como lo que me caracteriza en estos 20 años de trayectoria y de moda, y, por supuesto, acompañando ahora el clásico accesorio que es el barbijo. Pero muy, muy contentos, y muy contentos también de trabajar acá con VIP Peluquerías, con los chicos que están acá en el paseo, y bueno, y de generar todo esto. Nos encuentran también tendencias en cuanto a peinados, ¿no?, en este cumpleaños de Mar del Plata. En este, exactamente, en este cumpleaños tan distinto, ¿no?, de la ciudad, contentos, muy, muy contentos de poder participar, de poder apoyar a Mar del Plata, que tanto queremos, con las dos sucursales que nuestra empresa tiene aquí en Mar del Plata, y la verdad que es una ciudad que amamos muchísimo, entonces, cuando Mar del Plata necesita de nosotros, siempre estamos ahí. Feliz de poder mostrar junto a Adrián, que sabemos que es un ícono de la moda aquí en la ciudad, y, bueno, feliz de poder mostrar algunos peinados, algo sutil, algunas trenzas, ¿no?, un poquito de lo que se usa hoy por hoy, que es algo muy descontracturado, no tan, tan, tan elaborado, porque es lo que hoy normalmente se usa. En pocos minutos uno puede arreglarse y poder salir lindo a la calle, ¿no? Totalmente, en muy poquitos minutos no vamos a poder estar tan lindas como tienen que estar todas las marplatenses. Como dijo Adrián, en un año difícil, a la cual también invitamos a todas las clientes, a toda la gente de Mar del Plata que se anime a visitar nuestros salones, a visitar el shopping, a reactivar otra vez esta industria que necesita todos, todos los sectores, porque vemos que la ciudad está preparada, cumplimos en todos los lugares con todos los protocolos que se necesitan, y realmente necesitamos también de que todos los marplatenses y las marplatenses se acerquen, que puedan venir, que reactivemos la ciudad, tenemos que ponerla en marcha nuevamente, esa es un poquito la idea. Bien, allí uno de los eventos entonces en el marco de los festejos por los 147 años de la ciudad de Mar del Plata, lo que ocurría concretamente en la jornada de ayer, en el paseo al Drey de nuestra ciudad. Ahora tenemos la palabra del historiador Rubén Calomar, de que se refiere concretamente a la personalidad de don Patricio Peralta Ramos, el fundador de la ciudad, el historiador, esto nos decía. Estamos en una fecha especial, sin lugar a dudas, la ciudad de Mar del Plata cumple ni más ni menos que 147 años. En la pantalla de Canal 2 seguimos repasando la historia de nuestra querida ciudad, y en el día de hoy vamos a profundizar en uno de los personajes más emblemáticos. Estamos hablando del fundador de nuestra ciudad, de Patricio Peralta Ramos, nacido el 17 de mayo de 1814, falleció el 25 de abril de 1887, y él fue la piedra fundadora de esta querida ciudad en la que hoy habitan casi un millón de personas. Junto a Rubén Calomar descubrimos diferentes historias, y por ejemplo, la primera casilla donde vivió Patricio Peralta Ramos. Para hablar un poquito de Patricio Peralta Ramos, estamos ubicados a metros donde tuvo la casilla, es decir, la primera propiedad que tiene Peralta Ramos en Mar del Plata, era de madera de dos pisos, y bueno, acá él se estableció cuando le compró a Coelio Mirellis las tierras que pertenecían a lo que hoy es Mar del Plata, y también se hizo cargo de la hipoteca que Coelio Mirellis tenía con respecto a la banca Magua. Es un dato que no era muy conocido, esta primera casilla acá frente a lo que es la Playa Popular, ¿no? Sí, sí, acá estaba la propiedad, si lo dicen los libros, tuvo otra en Rivadavia y Corrientes, la segunda, pero bueno, esta fue la fundacional, ¿no? Desde acá manejaba los resortes económicos de un proyecto que él tenía de concretar un pueblo, dividir las tierras y venderlas en lotes, porque él genéricamente no era estanciero, vio la oportunidad, ya uno va a saber por qué, y resolvió establecerse en Mar del Plata. ¿Esta habría sido la principal motivación para la fundación de Mar del Plata? Y yo creo que uno de los puntuales sí, porque él, en los escritos dice que permanentemente presentaba al gobierno de la provincia de Buenos Aires la solicitud de un pueblo, esto finalmente lo concreta el 14 de noviembre de 1873, con una nota a la legislatura de Buenos Aires para la aprobación de un pueblo. Esta sería la primera población donde había una diferencia entre costeros y serranos, es decir, costeros lo que querían un pueblo a orillas del mar, y los serranos un poco más adentro. El que triunfó fue la postura de Patricio Peralta Ramos, así el 10 de febrero de 1874 se aprueba, promulga el gobernador Mariano Acosta, la concreción del pueblo de Mar del Plata, que no se llamó Mar del Plata en un principio. ¿Cómo se llamó? Mirá, realmente el nombre fue Valcarce. ¿Por qué te digo esto? Porque en el artículo número 3 de la promulgación de la ley, dice llámese el pueblo al partido, al mismo partido. Es decir, éramos partido Valcarce, así que se llamó Valcarce. Tal es así que en 1876, cuando nace la ciudad de Valcarce, se llamó San José de Valcarce, no Valcarce. Si vos me preguntas cuáles son los primeros escritos donde aparece Mar del Plata, lo que yo encontré recién en 1879, poco antes de concretarse el nacimiento del partido de General Porredón. Bien. Rubén, contanos un poco más sobre Patricio Peralta Ramos, de qué tipo de familia provenía, qué costumbres tenía. Mirá, Patricio Peralta Ramos formaba parte de la burguesía de Buenos Aires. Se dedicó a ser proveedor del ejército de Juan Manuel de Rosas, donde tuvo un poder adquisitivo muy importante, pero bueno, como les pasó a muchos, gente vinculada a Juan Manuel de Rosas, fue perdiendo un poco sus recursos. Y bueno, se lanzó a este proyecto que no le salió mal, que fue concretar Mar del Plata como un pueblo. Y acá mismo, en esta casilla, se realizó el almuerzo fundacional. Es decir, se juntaron algunos vecinos, conjuntamente con Patricio Peralta Ramos y con vino Carlón, brindaron por el nacimiento de este nuevo pueblo. ¿Crees que se hubiesen imaginado la ciudad que se formó 147 años después? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Recién cuando llega Pedro Luro en 1877, comienza la concreción y como veíamos la otra vez, el espaldarazo lo tiene con la ciudad del ferrocarril. Y cuando, bueno, la aristocracia argentina de Buenos Aires ve un balneario muy interesante para pasar su verano. Eso le permitió otro tipo de crecimiento, porque si no hasta ese momento, Mar del Plata era rural. Bien, así estaba entonces una parte de lo que fue Mar del Plata en sus comienzos, esta ciudad que en el día de hoy está cumpliendo 147 jóvenes años de vida. Hace momentos nada más se llevó a cabo como todos los años, cada día 10 de febrero, en la Plaza Colón de la ciudad de Mar del Plata, donde está el monumento al fundador de la ciudad, a Patricio Peralta Ramos. Bueno, la colocación, sí, de una ofrenda floral en su memoria. Oportunidad donde un equipo de Canal 2 Noticias dialogó en esta oportunidad con Pablo Arauz Peralta Ramos, quien es uno de los descendientes, precisamente, del fundador de La Feliz, y evocaba, precisamente, al fundador de esta forma. No más, gracias a Dios en esta bendita ciudad. ¿Cómo lo analizás? ¿Cómo lo ves? Bueno, en un año complicado. Para todos es un año complicado, es un año distinto. Hay quien sufre más, quien sufre menos. Pero yo siempre digo, tenemos la bendición de vivir acá y eso alivia a cualquier mal. ¿Qué opinas de la ciudad en general? ¿El transcurso de los años? ¿Cómo ha ido evolucionando, según su punto de vista? En Mar del Plata va cambiando año a año, y te diría, día a día. Es una ciudad que tenemos que trabajar las 24 horas del día para que esté como tiene que estar. Y, bueno, pienso que todas las áreas del municipio trabajan para eso. ¿Cuál es el recuerdo que tiene de las historias que contaba su padre, que tantas veces ha estado en estos aniversarios anteriores? Historias hay un montón. Y, aparte, lo que nos costaba a nosotros venía a Mar del Plata. No hablemos de cuando venía el fundador, que venía en una diligencia de correo, ¿no? Que tardaba 6, 7, 8, 10 días. Yo estaba recordando el otro día que, antes del año 70, para venir a Mar del Plata, pasar Chascomús a Morombón, era todo una aventura, ¿no? Así que tenemos esas cosas hoy en día que venimos a Mar del Plata en 4 o 5 horas y nos vamos al otro día y volvemos el otro fin de semana. Y eso creo que es una gran ayuda para la ciudad. ¿Cuál es el legado familiar que te gustaría continuar? El legado familiar, respetarla siempre. Respetarla, amarla, quererla, cuidarla, trabajar para ella y disfrutarla. No, de nada, de nada. Gracias. Cumpleaños de la ciudad de Mar del Plata, jornada de azueto en el día de hoy, sin bancos en esta oportunidad, pero con recolección de residuos, por ejemplo, entre otras cuestiones, tenemos más detalles a través de este informe. En el marco del azueto administrativo decretado para el día 10 de febrero en celebración de los 147 años de la ciudad, el municipio de General Pueyrredón informa a las guardias de los servicios municipales. Las distintas áreas tomarán los medios necesarios para asegurar la prestación de los servicios básicos de salud, higiene urbana y seguridad. En salud, los centros de salud que tendrán servicio de guardia durante las 24 horas son Ameguino, Batán, La Peregrina, Playa Serena y el Centro 2, que está en calle 12 de octubre al 4.400. En relación a los centros COVID, funcionará el SEMA de 8 a 20 horas, el SIG Malvinas de 10 a 18 horas y el móvil Centro 2 de 8 a 14. Para emergencias de salud, comunicarse al 107 de SAME durante las 24 horas. El equipo de Atención en Desarrollo Social a la Niñez en Situación en Riesgo atenderá las 24 horas a través de la línea 102. Desde la Dirección de Género se recuerda que ante cualquier emergencia se debe llamar al 911. El servicio de cepelio gratuito se realiza de 9 a 13 horas y para consultas lo pueden hacer al 499-6625 o 499-6623. Por otro lado, el programa de Atención Integral a Personas en Situación de Calle atiende denuncias con la opción 5 de la línea telefónica 147 y en los teléfonos 465-0443-465-3445. El servicio de recolección de residuos funcionará con normalidad y con respecto a la seguridad, la Secretaría sostendrá su disponibilidad virtual, por lo cual el Centro de Operaciones de Monetario Com y la Patrulla Municipal estarán operativos durante las 24 horas. También funcionará la División Técnica de Procesamiento de Imágenes, la Base de Tránsito de Libertad y el Subdestacamento Batán funcionarán las 24 horas y el Subdestacamento Sierra de los Padres hasta las 18 horas. Lo mismo para Defensa Civil, canalizando a través de la línea 103 y se recuerda que el número de WhatsApp para denunciar fiestas clandestinas es el 223-436-8599. Además, recordemos que las entidades bancarias en el día de hoy se adhieren a este azueto por el aniversario de la ciudad de Mar del Plata. Vamos a hablar del clima y de lo que ocurría en materia turística en el día de ayer en la ciudad de Mar del Plata. La gente aprovechó para irse un rato a la costa a pesar, bueno, de lo nublado o del viento que existía por momentos. El lugar elegido, por ejemplo, fue la arena en alguna oportunidad. Los chicos pudieron disfrutar, jugar en la costa, pero particularmente turistas y marplatenses eligieron los parques de nuestra ciudad y un amigo inseparable. El mate en cada ocasión, entonces, como en la jornada de ayer. ¿Tenemos unos mates? Sí, disfrutando del día que está lindo. Bien, hoy no está para playa, ¿no? No, por el viento decidimos por los mates hoy en la costa. ¿Pero estaba pensado playa a la mañana o ya está planificado esto? Ya esta semana no. Ya teníamos planeado el mate. ¿Vieron el pronóstico? Sí, por esta semana no. Bueno, ¿qué planes hay para tardes como esta? No, no está nada más. O quedarse en casa. Hoy decidimos salir, pero ya mañana y pasado me parece que dieron lluvia, así que nos quedamos en casa. Hay que disfrutar, ¿no? De tomar un poco de aire fresco. Sí, cuando se puede, se sale y a tomar aire. Contanos cómo sale ese mate. Y yo, para cebar mate, soy... No, también. Ella se da mejor mate. No hay ningún truco, ni nada. Mate normal. ¿Amargo? Sí, a veces. ¿Compartiendo también algún bizcochito, alguna galletita? Sí, unos churros compramos. Bien. Sí. ¿Para atención la temperatura en pleno febrero? Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿qué va a ser? Pero bien, contentos. Pudimos venir dos o tres días nada más. ¿De dónde son? Sanbiel. Bien. ¿Ya sabían que el tiempo iba a estar así? Igual les sabíamos. Sí, sí, porque por ocupaciones no podíamos. Bien. Así que, bueno, con mi esposa vinimos. ¿Siempre elige en Mar del Plata? Sí, por lo general sí, porque... Sí, sí, sí. Sí, nos gusta, sí, sí, nos gusta. Es corto, de Buenos Aires corto, y bueno, y uno, qué sé yo, viene acá y tenés de todo y disfrutá. Hará 20 años que hacemos esto, pero bueno, qué sé yo. Porque él es mercante, entonces está acá el hotel, todo. Pero bueno, tocan estos días así que para uno que está medio allá veteranito te cagás de frío. Bueno, pero con los mates se soluciona todo. Sí, sí, se zafa, se zafa. Unos mates lavados se zafa, ¿viste? ¿Y más frente al mar? Sí, sí, obvio. Y llegamos ahora un par de horas, ¿viste? Así que, por dos días nomás, pero bueno, no importa. Entonces se enchufa. Desencansar, desenchufar. Entonces se enchufar, exactamente. Sí, 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 esa es la idea. Bueno, decían que los mates estaban lavados. Sí, mirá. Comida no te puedo comida, así que, pero está lavado o está lavado. No, no. Mundo unos mates, ¿no? Sí. Hoy no hay playa. Mucho viento, mucho frío. Mucho viento. Bueno, contanos, ¿quién es el mate acá? El. El secreto. El secreto es... ¿Salen lavados? Nada. ¿Quiénes? Extraña, nada. ¿Amargo o dulce? Dulce. Dulce. Sí. ¿Para cómo la están pasando en la costa? Bien. Sí. ¿Están viendo un rato? Sí. Como un tiempo. Tenemos un plan para hoy a la tarde. Sí. No está para playa, pero sí para un rico mate frente a la costa. Vos lo dijiste. Sí. Para un rico mate está espectacular el día. ¿Cómo se va la señora? Unos mates hermosos. Sí. Muy hermosos. ¿No se lava nunca? No, los lava el aire y el mar los lava, pero si no, no se lavan. Seguramente debe tener algún secreto, ¿no? No herviré el agua, nada más. No herviré el agua. Exactamente. ¿Amargo o dulce? Con chucer. Con chucer. Bien. 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 ¿Cómo la está pasando? Muy bien. Después de unas mini vacaciones me tomé, muy bien. Bien. ¿A trabajar? Sí. Muy bien. ¿Y cómo fue la vuelta? No me quería venir a trabajar. Bueno, pero siempre el maplatense tiene esto de poder venir a la costa y desenchufarse por un rato. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Es muy lindo, la verdad. Tenemos una mar de plata muy hermosa. Exactamente. Así que... Bueno, ¿buen compañero de mata el señor? Sí, 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 en todo momento. Más adelante en esta segunda edición estaremos con una nota realizada hace momentos nada más también al Intendente Municipal, el doctor Guillermo Montenegro, quien se refirió, por supuesto, a los 147 años de la ciudad de Mar del Plata, pero particularmente al desarrollo de esta temporada tan tan particular a distintas cuestiones como la vacuna, las clases, etcétera, etcétera. Pero eso en el transcurso de esta segunda edición. Ahora les comento que el diario La Capital en el día de hoy ha sacado un suplemento con la edición de la fecha referida al 147 aniversario de la ciudad de Mar del Plata, un suplemento para coleccionar. Ahí lo estamos observando. Mar del Plata original, suplemento 147, aniversario de la ciudad, deseando, por supuesto, un feliz cumpleaños a la ciudad de Mar del Plata. Y en páginas interiores, bueno, cuestiones históricas desde los primeros compradores de las tierras hasta la fundación. También, bueno, una fotografía histórica, por cierto, de un rancho que existió, el último de todos, del Saladero, que sobrevivió hasta avanzada la década del 30 en la zona de Santiago del Estero y Luro. Es otra de las fotografías históricas que está también en el interior, por supuesto, de este suplemento, cuya tapa estamos observando que viene en el día de hoy con la edición del diario La Capital. También los orígenes del trazado en diagonal, Juan B. Justo, la avenida que sigue el rumbo de Juan de Garay. Dice por aquí el suplemento, entonces, del diario La Capital. Bueno, también una foto de la bahía de Playa Bristol a principios del siglo XX, observada desde Las Lomas, cerca del Torreón del Monje. Esto está en la página número 13, realmente es recomendable para coleccionar este suplemento con motivo del 147 aniversario, entonces, del diario La Ciudad de Mar del Plata. Este suplemento que viene, por supuesto, con el diario La Capital en el día de hoy. Bien, vamos a la pausa, cuando retornemos, más actualidad informativa en este cumpleaños 147 de Mar del Plata. Pausa, ya estamos de vuelta. Con Edea WhatsApp podés consultar tu deuda, pagar facturas y hacer reclamos. Cada vez más fácil. WhatsAppea con Edea. Agéndalo. 2236-343332. Arriba cabrales, arriba cabrales. Significa cuenta fe. Como siempre, Julio Menéndez y Nescapes les ama. Línea original y ventas por mayor al gremio. Los mejores precios de plaza. Escapes les ama. Colón 4530. Cooperativa Nuevo Amanecer. Superoferta. Dulce de leche bandolero por 400 gramos, 70 pesos por pote. Llegaron los alfajores bandolero. Caja, 275 pesos por 6 unidades. Ofertas de la Cooperativa Nuevo Amanecer. Si la ropa se te rompe y no sabes dónde comprar, delantal es Mar del Plata, te lo va a solucionar. Camisas, pantalones, botas, chaquetas, guardapolvos y uniformes. Desde 1980, acompañando a las industrias alimenticias del país. Fábrica y venta a calle Ciudad de Dolores, 1541, continuación de España. Teléfono 482-6513. En Muebles Manso pensamos en nuestros adultos mayores, sillones de descanso y super confort. Con movimientos exclusivos. Vení y sentite cómodo. Muebles Manso. Vos también podés ser nuestro cronista. Envíanos fotos o videos de un hecho periodístico a nuestro WhatsApp. 223-680-1898. Sumate a nuestro grupo periodístico. 223-680-1898. El WhatsApp de la gente de Canal 2. Vamos a poner seguidamente en el aire una nota con Pablo Berra. Es un argentino que fue voluntario de la vacuna de AstraZeneca en la zona de Sudáfrica. En diálogo con un equipo de Canal 2 Noticias dijo que esta vacuna, la actual, no es del todo efectiva para la cepa que está circulando precisamente en este lugar y que deben esperar en este sentido a que el laboratorio disponga de, bueno, una nueva vacuna, sí, para que sea más efectiva. Escuchemos lo que decía. Está un poquito compleja. Veníamos bien. En diciembre salió esto de la nueva mutación sudafricana, que había sido más complicada de lo que se pensaba. Ya esta mutación está en más de 30 países. Y bueno, y en enero ya, el mes pasado, Moderna, el laboratorio de Moderna anunció que su vacuna es solamente efectiva en uno de cada seis personas. Hace una semana Sudáfrica ha recibido más de un millón de vacunas de Oxford. En unos días llegaban tres millones más por parte del sistema COVAX y también 20 millones que había comprado el gobierno a Oxford, pero han suspendido todas las vacunaciones porque las vacunas aparentemente no son efectivas como se esperaban con esta mutación sudafricana. Así que está bastante complicado ahora por la mutación. Sara Gilbert había anunciado hace unos días que la creadora de la vacuna de Oxford, que ya a mediados de enero ya tenía esta vacuna nueva de próxima generación, que le llamaba esa, que trataría a las mutaciones nuevas, ¿no? Que hay en México, Brasil, Inglaterra, Sudáfrica. Pero bueno, están experimentando con un grupo de gente en Inglaterra, no con las cantidades que se experimentó antes, ya que la variación que se hace a la nueva vacuna es mínima, acorde a las nuevas mutaciones. Pero bueno, ahora hay que esperar la producción, que pase estos voluntarios todo bien y que se produzca en grandes cantidades. Así que decían que recién en septiembre, octubre, es cuando empezarían a vacunar con las nuevas vacunas. Mientras tanto, está este problema grande de qué hacemos con una vacuna, con las vacunas en general, que aparentemente no serían tan efectivas como se esperaba con la mutación sudafricana. ¿Es el único laboratorio que está en Sudáfrica? ¿Están pensando en otros laboratorios, como por ejemplo la vacuna rusa? No, bueno, la rusa no pasó por aquí. Y lo que dijo el gobierno ayer, creo, o hoy, es que ya tenían previsto vacunar al personal de salud con la de Oxford. Entonces ahora van a usar la de Pfizer y la de Johnson & Johnson. La ventaja de la de Johnson & Johnson es que es una sola dosis y como la de Oxford es fácil de transportar, no necesita esos fríos fuertes que necesita la de Pfizer. Así que van a seguir con el proceso de vacunación con Pfizer y con Johnson & Johnson. Y bueno, mientras guardan las que ya se han recibido de Oxford hasta ver qué dicen los científicos porque están experimentando, están para ver qué pasa. De hecho, yo soy voluntario, como decía, hace siete meses ya de la de Oxford. En enero me han hecho firmar un nuevo contrato de voluntario para que ahora experimenten conmigo, con mi sangre, hasta julio. Pero con las introducen, o sea, voy al laboratorio, me sacan sangre, nos sacan sangre a los dos mil y pico de voluntarios que somos aquí en Sudáfrica y introducen en el laboratorio las nuevas cepas y ven cómo reacciona con esta vacuna de Oxford. Así que hay un seguimiento mucho más estricto a los voluntarios que el que tuvimos el año pasado. A diario me llaman, tengo que visitar más frecuentemente el laboratorio donde me sacan sangre, al hisopado y van viendo. Y ellos me dicen que si tengo un mínimo síntoma, ahí nomás me vienen a buscar, bueno, me llevan y estudian ahí en las clínicas que ellos tienen de cómo se comporta mi cuerpo ante la presencia, si apareciera, si me llegara a contagiar, de esta nueva cepa. Pablo Berra, por último, ¿cómo es el protocolo que hay en Sudáfrica? ¿La gente se cuida a la espera de una dosis de vacuna? Sí, son muy responsables los sudafricanos, son muy responsables. De hecho, ha habido una cuarentena en algunas áreas del gobierno desde diciembre, desde la aparición de la nueva cepa que estábamos charlando, y estaban las playas cerradas, la venta de alcohol, ciertos lugares. Así que hace unos días el presidente habló a la población y levantó todas estas restricciones. O sea, las clases empezaron en gran parte en los colegios privados y ahora en los colegios públicos empiezan esta semana las clases, el 14, 15 de febrero. Así que bien, van bien. La gente es muy respetuosa, la gente también. También hay muchas multas, ¿no? Y severas. Si a alguien se le baja el barbijo y se le asoma la nariz, las multas son bastante severas y hasta prisión incluso hacen a la gente que no respeta las normas. Pero no, los sudafricanos son muy respetuosos y gracias a Dios la cantidad de nuevos casos es muy baja por los cuidados del sudafricano. Bien, ahí estaba el testimonio entonces de Pablo Berra, este argentino en Sudáfrica que es voluntario de la vacuna de Oxford en diálogo en el día de ayer con nuestra compañera de tareas, Ángela Damboriana. Otro de los temas, mañana se celebra el Día de la Virgen de Lourdes, habrá una misa al aire libre precisamente allí en la zona de la gruta y luego una peregrinación que en esta oportunidad, por cuestiones obvias, va a ser en automóvil hasta la catedral local. Tenemos el testimonio de Monseñor Gabriel Mestre. Exactamente, celebramos con toda la iglesia y de manera particular en Mar del Plata por la tradición que tiene la gruta de Lourdes que todos conocemos, los marplatenses desde chiquitito y desde siempre, y los hermanos de la comunidad turística también. Así que este año, como hemos hecho para otras celebraciones, en formato pandemia no vamos a dejar de celebrar a la Virgen de Lourdes. Por eso, la misa principal va a ser a las 8 de la mañana, la voy a presidir yo, va a ser afuera, abajo, en la gruta, el tiempo va a acompañar, entonces el aforo es bastante importante y se va a poder seguir también a través de las redes del Obispado. Y luego va a haber una procesión en vehículos, porque no podemos hacer procesión caminando, por algunas parroquias de la ciudad y algunos lugares de salud, concluyendo alrededor de las 13.30, aquí en la iglesia catedral de Mar del Plata, donde voy a volver a recibir a la Virgen para hacer la bendición final. Monseñor, ¿la Virgen pasará por el materno infantil, un lugar tan especial para todos nosotros? Exactamente, sabemos que los dos hospitales grandes de nuestra ciudad, de gestión pública, el IGA y el materno son importantes y evidentemente el materno, por lo que tiene que ver con los niños, siempre nos representa algo particular. Así que, bueno, va a pasar por este lugar, por la comunidad de la Asunción, va a pasar también por el hospital intersonal, va a pasar por comunidades de nuestros barrios también, de la zona sur, de la ciudad, del entorno propio de la Gruta de Lourdes, para traer la bendición de Dios a todos, especialmente a los enfermos, digamos. Es decir, que aquellos que están internados en los distintos lugares, los enfermos que están en las casas, enfermos crónicos de tantas enfermedades, sabemos que no solamente el COVID golpea la puerta de nuestras vidas y familias, sino muchas enfermedades. Bueno, la protección, el consuelo y la fuerza de Dios que nos trae la Virgen de Lourdes. Hace momentos nada más, en el marco de los distintos actos por el día del cumpleaños de la ciudad de Mar del Plata, entre otras cuestiones se refirió a la marcha de la presente temporada de verano y dijo, entre otros conceptos, que es la mejor temporada que podríamos tener. Más detalles. Creo que los marplatenses tomamos una decisión muy importante de ir trabajando durante ya casi un año que lleva de pandemia y de cuarentena, de tomar decisiones cuidando la salud y manteniendo las distintas actividades de la mejor manera posible, entendiendo la importancia que tiene el laburo para nuestra ciudad. ¿Cómo evalúa la temporada hasta el momento? Mirá, yo siempre digo lo mismo, y ustedes lo saben más que nadie, Mar del Plata no es una ciudad turística, es una ciudad con turismo. Y la verdad que lo que significa la actividad todo el año es dura no haberla tenido. Es difícil comparar, porque es comparar peras con bananas. Es una temporada en pandemia, es una temporada que nunca hubo en la historia de nuestra ciudad. Uno busca en los libros a ver si hubo algo parecido, y parecido a la verdad que no hubo nada. Creo que es la mejor temporada que podríamos tener en la situación que estábamos viviendo, ahora teniendo en cuenta que cuando uno ve los números y los compara, por más que no se puedan, y en la situación sobre todo cuando uno viene de un año tan difícil como el que tuvimos el año pasado, es una temporada que va a hacer que estemos muy cerca de toda la gente, de todos los sectores que han trabajado en lo que tiene que ver con la gastronomía, incluso en lo que es hoteles 1, 2 y 3 estrellas. Yo creo que quedó claro que ha sido un lugar donde realmente golpeó muy fuerte esto. Y acompañarnos, yo creo que lo más importante en este momento, creo que durante toda la pandemia fue una decisión de que nadie se pueda beneficiar políticamente con esto, al contrario, yo creo que cualquier tipo de chicana política es algo que no se puede aceptar ni tolerar en un momento como este. Es el momento donde vamos a tener que trabajar muy fuerte todos juntos en lo que sigue, porque la pandemia sigue, en lo que tiene que ver con la vacunación, trabajar todos juntos y bien, trabajar todo lo que tiene que ver con la recuperación económica y estar cerca de los sectores que más los ha afectado esta situación. ¿Cuál es la semana largo? Mirá, siempre, en cuanto a lo que es la actividad, ahora cuando uno ve el clima, el clima ha impactado en las decisiones, y esto está clarísimo, que uno cuando lo ve, la mayor cantidad de gente que vino fue en los fines de semana que teníamos buen clima, la gente mira, es como que cambió la forma de vacacionar, de esto de decir, bueno, casi por burbuja, no ir a los hoteles, me muevo en auto, 80% menos de colectivos, 80% menos de vuelos de avión, con lo cual esto de organizarte de alguna manera, y también te fijás uno, dos, tres días antes cómo va a estar el clima para ver si vas o no vas, esto yo creo que lo afecta, igual creo que hoy en lo que es reservas, está muy bien el fin de semana que viene. Intendente, ¿qué información maneja con respecto al inicio de clases, la presencialidad, la virtualidad, tanto en establecimientos municipales como los provinciales, con respecto a la infraestructura de los mismos, temas docentes? Mirá, nosotros estuvimos trabajando ya todo el año pasado, y este año también, en lo que es la infraestructura. Se está definiendo los protocolos, y creo que los protocolos también tienen que ver por las particularidades que tenga cada uno de los establecimientos, más allá que sean provinciales, municipales o privados, o sea, va a haber protocolos que tienen que ver con el distanciamiento, que tienen que ver con la ventilación, que tienen que ver con la cantidad de alumnos en una clase, esto va a ser general, es lo que se está trabajando ahora en la provincia, y es lo que se acercó a la provincia de distintas propuestas, incluso no solamente de escuelas de acá, sino de escuelas de toda la provincia, para poder definir un criterio único, que es el que tiene que generar la provincia, y nosotros acompañar. Sí trabajamos muy fuerte en lo que tiene que ver con la infraestructura y la preparación de que no falte ninguno de los elementos que marca el protocolo, lo que es el alcohol, lo que son los termómetros, lo que son los elementos de higiene y de limpieza, que tiene que contar una escuela, que tiene que contar siempre, pero que en esta situación particular hay que tener muchísimo más cuidado. Bien, ahí estaba entonces la palabra del doctor Guillermo Montenegro, intendente del partido de General Pueyrredón, en el marco de los actos por el aniversario de la ciudad de Mar del Plata, allí en Plaza Colón, de nuestra ciudad. Otro de los temas tiene que ver con la clásica pasada, así el paseo por el paseo al Drey de nuestra ciudad, como lo hacemos diariamente en las distintas ediciones de Canal 2 Noticias. Estuvimos en un local en Gola, concretamente, que marca nuevas tendencias al momento de elegir ropa clásica, ¿sí? Tenemos más detalles. Sí, tenemos algunos descuentos de lo que es la colección de verano, que ya se va, tenemos diferentes modelos y también diferentes materiales en lo que es la liquidación. ¿Está trabajando muy fuerte esta temporada? Sí, por suerte sí, arrancamos muy bien diciembre, enero también se trabajó bien y, bueno, esperando a ver ahora cómo depara febrero. Y la expectativa de lo que es el fin de semana largo de carnaval, ¿no? Sí, estamos esperando con ansia el fin de semana largo y, bueno, esperarlos cuando gusten. Estamos acá en el paseo al Drey, en el local 137, lo que es Planta Baja. ¿Puedes contar de esta temporada de verano, en cuanto a colores, diseños? Bueno, colores vino mucho el color camel, tanto en lo que es bermudas como en lo que es pantalones chinos, que trabajamos mucho, de lo que es gabardina liviana. Trabajamos también muchos modelos de mallas, en color azul marino, negro, azul eléctrico. Vinieron varios colores. ¿Colores muy elegidos esta temporada? Sí, colores elegidos y clásicos para lo que es la marca. Son colores clásicos, al igual que los modelos que trabajamos. Muchas gracias. Bien, y recordá que este y todos los locales los podés visitar allí, en el lugar elegido por marplatenses y por turistas, que es, indudablemente, el paseo al Drey de nuestra ciudad. Ha comenzado ya la inscripción para las distintas carreras en la Universidad Nacional de la Ciudad de Mar del Plata. El primer cuatrimestre se confirma por estas horas, que será de manera virtual. Tenemos más detalles. Tenemos el segundo tramo que siempre tiene prevista la Universidad para este año, y salvo la carrera de Medicina, todo el resto de las carreras está disponible desde el día de ayer hasta el viernes 19 de febrero. ¿Todo esto es de manera virtual a través de la página de la Universidad? Exactamente. Todo el trámite es digital, se puede hacer completo. Existe, obviamente, siempre la inquietud de que cuando se termina el trámite queda como pendiente, pero eso es por la validación de la documentación, que, obviamente, en la magnitud de los inscriptos que estamos teniendo, que ya superan los 18.000, obviamente es un trámite que va a llevar su tiempo, ¿no? ¿Hay carreras más elegidas que otras? Bueno, cuando nosotros hicimos el cierre, todo lo que fue el área de salud, tuvo un impacto muy fuerte, pero como unidad académica, la facultad que más inscritos tuvo fue Ciencias Económicas, ¿no? Lo cual es, en cierta forma, una paradoja porque nos muestra que el crecimiento de la matrícula que ha tenido la universidad no solamente quedó atado a la carrera de Medicina, sino a las nuevas tecnicaturas que se ofrecen como carrera corta, como salida laboral, y que ha tenido mucho impacto también en los jóvenes, ¿no? ¿Lo sorprendió la cantidad de inscriptos? Sí, nos sorprendió porque veníamos de un año en el cual el contacto presencial con el sistema educativo de la escuela media no había sido, obviamente, el mejor. Había muchas dudas con respecto a cómo se iban a comportar los estudiantes con respecto a continuar sus estudios, pero bueno, se dio el resultado de que por suerte todos aquellos que han decidido estudiar superan con mucho lo que había sido incluso la institución del año anterior, ¿no? ¿Las clases arrancarán de manera virtual en lo que es el sector universitario? Bueno, nosotros tenemos una paradójica, y puedo usar para esto la carrera de Medicina. La carrera de Medicina en este momento, el último año está cursando presencial para terminar todo lo que quedó pendiente del año pasado, y a la vez está iniciando en forma virtual primer año, ¿no? Entonces, es como nosotros decimos, una forma anfibia en la cual convive lo virtual y lo presencial con distintas estrategias según la cantidad de alumnos, los años en los cuales corresponden las materias, y creo que esto en cierta forma va a ser, sobre todo en este primer cuatrimestre, cómo nos vamos a comportar en la universidad, ¿no? ¿Qué panorama visualizan? Visualizamos un panorama en el cual iniciamos en forma virtual en la mayoría de las actividades, y que progresivamente vamos a ir incorporando presencialidad, en el caso, como ya lo hemos mencionado, de actividades prácticas, de uso de laboratorios, de uso de equipamientos, y cursos pequeños, ¿no? Aquellos cursos que no superen los 20, los 30 estudiantes, progresivamente van a poder ir recuperando la presencialidad. Vamos a la zona con la actualidad, nos ubicamos inicialmente en esta recorrida en la vecina ciudad de Pinamar, con el paro de los guardavidas que se podría extender en este pedido por salarios más altos, hasta los próximos feriados por carnaval. Más detalles. Te diría que ya hace bastantes días que venimos con diferentes audiencias ante el Ministerio de Trabajo de Nación, ya vamos por la sexta audiencia, no nos hemos podido poner de acuerdo, no hay manera de acercarnos entre los que ellos exigen y lo que nosotros podemos pagar y ofrecemos. Estamos dentro de los parámetros donde se han cerrado casi todas las paritarias a nivel nacional, incluso en el mismo rubro que se han cerrado paritarias en porcentajes muchísimo menores, aún con sueldos menores, y la realidad es que, bueno, tendrá que resolver el Ministerio de Trabajo de Nación la presentación que hicimos respecto de la mala fe en las negociaciones para poder acercarnos finalmente a un número que les sirva a ellos y nosotros podamos pagar. ¿Cuánto es lo que pretenden ellos cobrar hoy y cuánto es lo que ustedes han podido ofrecerles? Bueno, en la última audiencia que fue en el día de ayer, ellos pidieron una recomposición salarial empezando por 52.000 en noviembre, 53.000 en diciembre, 54.000 en enero, 55.000 en febrero, 56.000 en marzo y abril, y nosotros ofrecimos un 25% de aumento más un bono no remunerativo de 8.000 pesos que es, te diría, en lo que han cerrado la mayoría de los gremios a nivel nacional, incluidos sus pares de GESEL y Mar de Plata. ¿De cuánto estamos hablando? Sé que tienen más o menos un porcentaje de cuánto es lo que están cobrando los guardabías de la costa. Bueno, ellos actualmente tienen, actualmente porque es el sueldo del año pasado, tienen un sueldo de 37.000 de básico, más el 50% por tarea riesgosa, más el 7% por presentismo, más el 3% por antigüedad, o sea que no es un sueldo bajo, es uno de los sueldos más altos de la costa en cuanto a lo que es la actividad de guardabidas. Lejos de GESEL que acaba de cerrar en 39.000 pesos de básico, cuando en realidad ellos hoy están cobrando 37. ¿Qué decir frente a los argumentos de que se les adeuda los salarios de abril y marzo? Que es un reclamo individual que ellos tienen que hacer entre ellos como empleados a sus empleadores, no es un hecho que se pueda llevar a una negociación colectiva, nada más. ¿Ustedes igualmente, por lo que dicen ellos, pidieron una audiencia, que no se presentaron, sé que ustedes habían presentado un escrito? A nosotros nos llegó una cédula del Ministerio de Trabajo de Provincia reclamando a Beres, se contrató un abogado, nos presentamos a la audiencia, se declinó instancia para que cada empleado le reclame a su empleador, que es lo que se tiene que hacer en definitiva. La asociación de playas no tiene poder de tomar empleados, es una representación de todos los concesionarios. Vamos a ver qué dice la voz de Tandil antes de la pausa, dos inspectores de tránsito con heridas al ser atropellados en el día de ayer en un operativo de control, ocurrió en horas de la tarde de ayer cuando un motociclista trató de evadir un control de tránsito. Momento de una nueva pausa, la tercera, la última en esta segunda edición, sigan juntos nosotros, ya estamos con más. La capital, el diario que creció con la ciudad, crece aún más. Más noticias, deportes, actualidad, espectáculos, sonales, clasificados y mucho más. La capital, el diario que creció con la ciudad. 93.3 Atlántica Latina, Mar del Plata, solo latinos. Cooperativa Nuevo Amanecer, superoferta, dulce de leche bandolero por 400 gramos, 70 pesos por pote. Llegaron los alfajores bandolero, caja 275 pesos por 6 unidades. Ofertas de la Cooperativa Nuevo Amanecer. Canal 2, mdp.com.ar Toda la programación de Canal 2 en directo. Acceso a las principales noticias del día. Links a tus programas preferidos. www.canal2mdp.com.ar www.lacapitalmdp.com La página web más visitada de la ciudad. Más de 7 millones de páginas vistas por mes. Más de 1.600.000 usuarios únicos por mes. Toda la información de la ciudad, el país y el mundo en tiempo real. www.lacapitalmdp.com La página web del Diario La Capital. Vamos a compartir algunos detalles respecto del balance de la temporada. En la hotelería de la ciudad de Mar del Plata. ¿Cuál es la expectativa? En el marco de este próximo fin de semana largo respecto de las reservas. Tenemos el testimonio de Eduardo Palena. Mira, el febrero se mantuvo muy parecido a lo que fue enero. Estamos teniendo un promedio de ocupación entre día de semana y fin de semana de un 35%. Por supuesto es superior siempre el fin de semana, pero el promedio da un 35%. Lo que tenemos es muy buenas expectativas para el fin de semana largo del carnaval. Realmente hay muchas consultas, hay reservas. Te diría que hoy estamos en un número de un 70% de ocupación. Así que estamos muy contentos. Seguramente en el último momento esto puede mejorar. Siempre decimos que boca a boca es la mejor publicidad, ¿no? Y a lo mejor mucha gente que estuvo en la ciudad de Mar del Plata, ese 30%, como usted mencionó, al llegar a su lugar de origen, habrá dicho que en Mar del Plata realmente la gente se cuida. Mirá, el trabajo formal, lo que es hotelería y gastronomía, trabajamos muy seriamente. Tomamos muy en serio lo que es el tema pandemia. Trabajamos en forma estricta con los protocolos, capacitamos mucho a nuestro personal. En realidad yo creo que la gente cuando viene a nuestros establecimientos va a tener una estadía segura. Seguramente. Y el fin de semana largo se espera con todos los honores. Sí, estamos muy contentos. Yo creo que va a andar muy bien. Lamentablemente yo creo que va a ser el cierre de la temporada porque, como vos sabés, comienzan las clases. Obviamente estamos totalmente de acuerdo porque la educación está muy relegada y se necesita la presencialidad, pero tenemos que ser conscientes que a nuestra actividad le va a afectar. ¿Es posible que marzo sea un mes que tenga un porcentaje mínimo, quizás mucho menor a lo que son los marzos de otros años, pero con gente? Trabajamos para eso. Sabemos que va a ser otro público, público que no va a tener chicos en edad escolar, pero marzo es un mes muy bueno para Mar del Plata en lo que respecta al clima. Así que vamos a tener que trabajar con promociones, estamos pensándolo como para que tratar de que, al ser una temporada floja, por lo menos se pueda extender en el tiempo. Punto final para esta segunda edición de Canal 2 Noticias. Nos vamos con el pronóstico del tiempo para el resto de esta jornada de día miércoles 10 de febrero, cumpleaños de la ciudad de Mar del Plata para días subsiguientes. Ahí tenemos ya en imágenes cielo parcialmente nublado, inestable, con vientos moderados del este. Para el resto de esta jornada se está previendo una máxima de 22 grados centígrados, también lluvias durante la noche, que va a ocurrir mañana, jueves 11 de febrero. Vamos a ver entonces el extendido, de acuerdo a la información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional. Ahí viene. Mañana jueves 17 de mínima, 27 de máxima, allí también con lluvias. Viernes 18 de mínima, 27 de máxima, también con lluvias. Sábado, algo de sol, pero con lluvias también, 19 de la mínima, 25 de la máxima. Y las mismas condiciones estarían dándose el próximo día domingo. Entonces, a propósito de lo que va a ocurrir, meteorológicamente hablando, en la ciudad de Mar del Plata y obviamente también en zona de influencia. Punto final. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos, los invitamos a las distintas ediciones de Canal 2 Noticias y por supuesto también a que nos sigan a través de www.canal2mdp.com.ar con toda la actualidad. Gracias muy amables. Será hasta cada momento, si Dios quiere.